Buenas Pokémaster, yo soy ChibiKin, estamos aquí en directo con el cuarto combate de la velada. Así que chicos, con nosotros, Eric, muy buenas. Muy buenas chavales, estamos en este cuarto combate de la velada y ahora hemos subido un escalafón el nivel y hemos traído gente que ya no son cualquiera, queremos a un youtuber y un streamer. En la esquina derecha, el pirata más famoso de los Siete Mares, por encima de Rubionic, streamer de One Piece, de Pokémon, de Hackrooms y de Enseñar el Culo. Caster a tiempo parcial y streamer a tiempo más parcial todavía. La vieja confiable del canal, desata hoy su quinta marcha y se estira para conseguir la victoria. Ten cuidado porque se siente más libre que nunca. El peluquero y barbero profesional hoy llega para representar a su gremio de peinacalvos, el grande Pau Parder. Grande Pau Parder. Madre mía, qué presentación que me ha hecho. Son una locura, las presentaciones. Buen textaco, buen textaco, me ha gustado, me ha gustado. Aquí estamos parados para estamparnos porque lleva una rachita de tela, esto y tanto en el OPTC como en el Dokkan, a cero de gemas. O sea que espero que el máster se porte un poco bien. Se va a portar bien, ya verás. Y en la esquina izquierda de lo más profundo del VGC de Pokémon llega el cabron afro más cabrón y con menos afro, el youtuber milenario y maestro en ponerle nombres bien guarrotes a criaturas de dos dimensiones. Conocido por la comunidad, es literalmente tu padre y no lo sabe. Miles de vídeos, guías y tutoriales a su espalda. Reconocen su dedicación. Con todos ustedes, Revenge Killer. Let's go. Saludos hijos míos, un saludo para todos. Ahí estamos, después de hacer el ridículo. Opa ya. Grande. Bienvenido chicos. Bienvenido, cabrón. Bienvenido chicos, afropau. ¿Cómo estáis? Vamos a darle a la veladita. Para mí es un orgullo tener a vosotros dos aquí, bueno aquí en mi canal. Y nada, y pues soy bienvenido si queráis. Recuerda chicos, os voy a dejar el enlace tanto de Pau como de Revenge Killer aquí en la descripción del vídeo para que lo sigáis. Y pues eso, que disfrutéis de su contenido. Así que chicos, cuando queráis, poligófonos arriba. Son muchos meses sin hacer tiradas ya, eh. Madre mía, ya no sé ni cómo vaya. Vale pues. Tiene que dar reclutamiento, ¿no? A la de tres, bajáis poligófono y las primeras dos tiradas vamos despacito, ¿vale? Hasta... Y ya después quipeamos. Tres, dos, uno, abajo, poligófono. ¡Vamos hostia! Ojo que Afro tiene brillo, Pau no tiene. Yo tengo estampadas, se viene. A ver la puertecilla de Pau, venga va. A ver la puertecita. A ver esa puerta. Ya sabéis chicos, quien saque primero es el que gana. Vale, pues Pau muerta. Muerta. Y Afro debería esquipear para... Bueno, o esquipearse lento, ¿no? Esquipeo o paso. Me da igual, eh. Si, ve pasando a tu ritmo. Tres, cuatro, cinco. Tú, Pau, puedes esquipear, sí. Échate a esperar. Vale. A ver qué... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no suele ser! ¡Ya está! Ya estamos los precoces. Es que me cago. ¡Qué asco doy tú! ¡Qué asco doy chaval! ¡Pero bueno! ¡Puta precoz! ¡Espetable! Con toda la chorra en la boca, eh. ¿Afrocoz le llaman? Chicos míos, yo me voy con... Bueno, me voy con la chorra puesta en la cara. ¡Madre mía de mi vida bendito! ¿Cómo está la suma? Estoy temblando ya tú, cabrón. ¡Buah! Nah, qué locura, chavales. Qué loculotes. Bueno, pues se viene estampada por mi parte. Bueno. Pues, Afro, ¿vas a tirar a otro o ya paras? Es que yo tengo una teoría. Simplemente es una teoría mía. Que siempre observo que el que suele sacarlo a la primera o así, como le tiré ese mismo día, suele ir a Pity. Entonces, es algo que me he hecho un poco para atrás, no sé si jugármela, si no jugármela. Como tú quieras. Ya las tengo. Tranquilo, ya voy yo a Pity por ti, tranquilo. En lo que saca Pogba, ¿verdad? ¿Qué sí puedes tirarle algo? Comprobamos mi teoría, venga, va, le tiro a meta y nos comprobamos la teoría. Vale, pues comprueba. Vamos a dejar esto de Sier. Ok. Vamos para allá. Nada, le va a salir pronto. De hecho, antes, no sé a quién, así le han salido a la muy pronto dos. O sea… Vamos a ver la de Barber ahora, a ver si está llegada y luego… A ver Barber. Meditaciones. Tratadores. Vaya basura. Vamos a ver, Pau. ¿Tiene algo? Más meditación. Ay, un… Un Kling Clans. Un Kling Clans. Es que lo quiero yo, el Kling Clans. ¿No lo tienes? Te lo cambio, te lo cambio por el puto gato. En los tickets salen, en los tickets de esos salen. En la carrera de daño, Kling Clans, cuidado, eh. Por eso, no lo tengo y no… Vamos a por la tercera, a ver. Pues venga, esta me la igualo a ti, a ver qué tal. Vale, parad un momentito. Os doy paso para darle. Vamos pañado. Y os cuento tres y ya esquipeamos. ¿Equipeamos? Vale. Sí, equipeamos o le damos una lenta. ¿Cómo queráis? No es el diferente. Mételo esquip, metelo esquip. Venga, va. Pues tres, dos, uno. Abajo por Higófono. Hostia, y esquip. Bueno, hay doble brillo, igualmente. Trago in-evol para Pau. Un Tepic para Afro. Y… Vale, nada por aquí. Vamos a ver. Afro con la teoría de… A ver, espera. Tres, dos, uno. Let's go. Bajamos. Afro con la teoría de que si sale a la primera, el siguiente es un Pity. Sí, sí, tira al mismo día. A ver si se… No, hombre, no, pero… Si se cumple, espero que no. Si se cumple. A ver, nada por aquí. Están TF la tirada. Y Pau tampoco le sale por aquí nada interesante. Una chica francesa. Nada. Vale. A ver. Vale. Siguiente tiradita. Lo dije, lo dije, lo dije. Me voy a estampar en todos los putos gachas. ¿Qué me pasa este año? Tres, dos, uno. Bajamos. Bajamos. Un brillo para Afro otra vez. Y Pau no tiene brillo. A ver la puerta, si se porta bien. Un dragalgue. A ver. Bueno, lo tengo muy subido, creo, ¿no? Tres, cinco. Evidentemente. Este es el C3. Perfecto. Vale. Siguiente tiradita. ¿Cómo era el resto de ese que están haciendo ahí en el chat? Cintia nuestra, que estás en el cielo. O sea, algo de eso. En el banner del Chicón. Pistantificado sea tu Garchon, por favor. ¿Qué es esto? Vale, pues tres, dos, uno. Bajamos. Brillo para Pau. Afro no tiene brillo. A ver qué tal. Tenemos brillo, porfa. No. Pau, Totodile y Afro. A Afro no le sale nada. Le sale una muertecita. Ojo, Pau. Ah, ahí está el Frel. Oto del God. Le ha salido. Ahí está, gracias. Let's go. Le ha salido. Gracias, gracias. Menos mal. Ojo, otro. Me está mal, ¿eh? No, no. Me ha colado. No ha colado. Vale. Ahora vas a por Metagross. Obvio a mí. Obvio. Me quería amigo. Vale, pues ya está. Metagross vs Metagross. Abrimos por higófono. Tres, dos, uno. Bajamos. Brillo Afro. Pau no tiene brillo. A ver qué tal. Oh, sí tiene que tener brillo. Un suelo. Y por aquí la profesora. Jumper. Ajá. Un Doom. Mis Magius. La Fátima que te prepara hacia el Saturum. La Fátima. Fátima es francesa también. Bueno, pero sí. Sí, tiene acento francés en el doblaje. Fátima me suena a nombre de mujer del hombre del kebab. O sea. Sí, sí, verdad. Vale, pues tres. Siento mucho la racizada, pero es así. Dos. Uno. Bajamos, por higófono. Brillo Parado. Vamos. Vamos. Veta. Veta. Oh, Kira, Kira, Kuru, Kuru. No. Vale. Vale. Afro lleva seis en Metagross. Y Pau lleva dos. Siento que llevo toda la vida y no está ni a mitad de Pity. Wow. Carabén me sería a mitad del Pity, pero ya no. Ahora es Archipity. Tres, dos, uno. Bajamos. Vale. Sin brillo ninguno. A ver qué tal se porta la tirada. ¿Alguno tiene brillo? ¿Alguno tiene algo? No. Muertísimo. Dos muertas. Está muertísima. Buah. Doble muerta. La tirada se va cumpliendo. Bueno. Tres, dos, uno. Bajamos. Briggi, Briggis, 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 Briggis. Afro no le sale nada en esta. Dos seguidas. Bedelán, bienvenido. A ver, Pau. Le salen dos seguidos, cinco estrellas. Nada. Un Deus Club. Nada. Ojo, otro más. Un Kira, Kira, Kuru, Kuru. Me cago en Kira, Kira, Kuru, Kuru. Mierda, tío. Altaria, me cago en un Dios, por Dios. Otro más. Chis, Chisnau. La sana. Chisnau. El Chisnau. A la suerte, tantos tiendos estrellas y ninguno. Sí, lleva cuatro, ¿no? ¿Otro? Y no, ya está. Cuatro. Cuatro. Vale. Siguiente tiradita. Cuatro potenciadores y cuatro de regalo. Es que... Tres. Dos. Uno. Bajamos por higófono. Ya. Doble brillo. Venga, se viene. Alguno tiene que salir de aquí. ¿Qué haces? Vale, se la ha bucleado a Pau. Se la ha bucleado a Pau. Puede ser muy bueno eso, ¿eh? Sí, a veces sí. A veces... Ya, ya. A veces pasa, a veces pasa. Creo que es bueno, ¿eh? Pues no. No me parece muy bueno. Se le ha quedado blanca la pantalla. A mí me ha pasado también. Reinicia. Cierra y abre el juego. Sí, tienes que ir a ver si lo tienes o no. Claro, eso es... Eso es que está cargando... Está cargando a ver las nuevas texturas del Metaeros. Sí. Sí, sí, sí. Las texturas del Metaeros. Ojalá. Vale. Ahora tienes que ir... Se ve que tenía el OPTC ahí, amigo. Tienes que ir a tu lista de compis a ver si tienes a Metaeros. No me parece que te haya salido. Y esté ahí. A mí me pasó con... Con Tindia. Bueno, en mi dicen también... Es que, a ver... Pantalla en blanco... La pantalla en blanco sale ahora, en este aniversario. Sí. Pero lo de que no puedo esquipear, eso ha pasado varias veces ya, en varios meses. La primera vez que me pasa. Esa animación secreta. Esa animación secreta. A ver, yo pienso también que las animaciones tienen que cambiar ya. Las de tirar. Sí. Yo he pensado en muchísimo tiempo. Porque en Dokkan Battle y en One Piece hay un montón de animaciones diferentes. Sí, sí, sí. Aquí brillo o no brillo. Y también los movimientos compis. Joder, ya podría haberse los currado, tío. Sí. Está la coña del juego este pirata de Pokémon. Tiene unas animaciones que son de cinco minutos. Lo he visto. Es una burrada. Lo he visto. Pero, hostia. Por lo menos, o sea, si quieres esquipearte, lo te esquipeas. Te lo pones de verlo solo una vez al día. En el OPTC también tenemos eso. Claro. Vamos a ver. A ver, mejora. Compis. A ver si sale por ahí algo. Filtra por A0. A ver, estamos ahí con la rata de JL. Filtra por A0. A0. Te lo voy a poner ahí, ¿eh? Me vais a sorprender. No. 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 No ha salido. No ha salido. No ha salido. No ha salido. Vale. Pues seguimos el video. Bueno, iba a decir, ¿ha salido algo nuevo? No, tampoco. Porque no hay nada que no tenga en el banner. A ver, Pau, que está abriendo su esto. Cariño, dale, venga. Ahí. A ver, ahí. ¿Te cuesta? Ahí. Reclutamiento. Subiendo porigófono. Vale. Venga, ese pori. Tres. Venga, ese pori. Dos. Uno. Bajamos. Brillo y brillo. Doble brillo, chicos. Vamos. Ojo. ¿Pau? Ahí está. Metagross. La animación de Pantean Blanco. Metagross para Pau. Anunciaba la llegada. Metagross para Pau. ¡Ojo! ¡Futru! ¡Dumpe! ¡Bueno! ¡Fuah! ¡Bueno! Eh, la rota Tantelisco ya, eh. Ya te lo llevas tú y a todo. Toma, toma ahí. Hostia puta, doble Metagross. ¡Ah, qué rico, tío! Pues nada, ¿vas a por Dragonite? Vamos a por Dragonite. Y por Colagrito también me faltará, pero bueno. Vale. A por Dragonite ahora. Pues venga. Abre Dragonite. Abre Dragonite. Si afro no llega el puti, también te digo. Vale. Ya voy a puti con mi dios. Creo que llevo 366 o algo así. 390. No, hombre, va. 3, 2, 1. Abajo. Muertísimo. Sin brillo ninguno. A ver aquí. Muertísimo. A ver aquí. ¡Ojo! ¿Fecreter? ¡Ojo! ¡Uf! Casi, eh. Al palo, al palo. A ver, Pau tiene otro brillo. Nada. Doble starter de agua, pero nada. Vale. ¿Se puede ser que la teoría de afro sea verdad? Pronto lo sabremos. 3, 2, 1. Bajamos. Doble brillo. Brillo. Bien. En verdad, ahora estamos haciendo una carrera. A ver quién se saca los 3 antes, eh. Pues sí. Más o menos. Casi, eh. Guzma. Vale. Nada por aquí. A ver, Pau le sale un 5 estrellas, que es un Dusklob. Nada. ¿Otro más? ¿Quién es? ¿Eta? No. Arakwani. ¿Por qué se ha quedado parado? Arakwani. ¿Otro? ¿Otro más? Zebstrika. De verdad. Zebstrika. De verdad, qué suerte tengo yo sacando mierda en una multis. ¿Otro más seguido? ¿Pero cuántas llevas seguidas de 5 estrellas? 5 estrellas poquitos, eh. Muy poquitos, de hecho. Pau le salen 4 o 5 en cada tirada. Espérate, queda uno. Nada. 5 en una multis. 5 en una multis. ¿Qué es esto? Madre mía. Vale, pues abrimos por hipófono. 3. Con el codo, si tengo un poquito de suerte. 2, 1. Bajamos. Yo soy partidario que los archipitis pongan pokefestivales de fondo también. Pa' que te sacan... Sí. Aunque sean viejos, pero que te ponga algo más... Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Igual que en el codo, que no lo petece. Con relleno, ya que has subido el pity, macho. Sí. Bueno, chicos. Menos mal que dije por un personaje, eh. Hijos de perra. Sí, sí, Erick. Estamos tirando por un personaje. Por un personaje. Uno detrás de otro. Por uno detrás de otro. Sí. Por 300 está ahí tirando. Tres. Ya, suéltanos, Erick. Déjanos jugar. Dos. Uno. Bajamos. Las calentadas son las calentadas, Erick. Es lo que hay. No puede parar una calentada. La de este pasatina Bianca que sale hoy. Bueno, Pau, tú ya vienes ya caliente de antes. Tampoco... Ya vienes ya calentito de antes, ya. Una tirada y ya pity. Una tirada de afro para pity. Creo que su teoría se puede corroborar. Si sacáis a uno a la primera, no tiréis ese día. A la segunda, a la tercera cuesta sí, pero a la primera nunca. Buah, Pau y Chibi que vamos por Dragonite. Cuidado. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Si a afro le sale uno, por lo menos sacar dos no está mal. Sí, no, por lo menos. Uf, pero no, es muerta, eh. Uf, qué mal. Es muertesio. Ha empezado súper bien. La primera sacando a Cintia. Y le sale, Pau. Último es loco. Deténganlo, deténganlo. Viene calentísimo, viene calentísimo, Pau, eh. Venga. Oye, por el final... Madre mía. He pasado la primera, eh. Si al final hay un truco para que te toquen los personajes, va a ser follar, porque... Sí. Joder, que tiene no poder, pero... Vale. Pau va por Colagrito también, tírale. Venga, pues tírale. Vamos, vamos a por Colagrito. A por Follagrito, como dice Afro. Ahí está. El Follagrito. A mí me salió ayer el achor. A ver si hoy... A ver si hoy, que he estado con la chavala... La parienta. Follagrito quiere salir. Afro va a tirar algo más. No. No voy a tentar más a la suerte por ahí. Vale. Pues Afro se planta ahí. Y Pau va a destacar el entorro para tirar Colagrito. ¿Va bien? Pues tírale. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos allá. Va igual la puerta. Si hay brillos, dámelo. Afro, tienes que pensar lo siguiente. Que te han salido dos personajes por... No tienes que pensar... Claro, la mitad cada uno, quiero decir. O sea... Dos a la mitad. Uno a la primera y otro a la última. Si no me sale a Petty, voy a mucho mejor. Sí. ¡Mira, Pau! ¡La segunda! ¡No sale! Increíble. Increíble la segunda. Y espérate, espérate que no me venga a mí mi suerte de sacarme dupe también. Es la misma. A ver. Espero que no. Es que me has meado encima que no traje paraguas, cabrón. Creo que es esto. Oye, oye, te la has sacado en la primera y me has dado un bofetazo con el nabo. O sea, no puede ser. A ver, Pau. Pau, ¿tú de qué vas? Y has empezado a meñearla entera, así, delante de mí, diciendo, mira, yo tengo más gorda, más gorda y venga. No, es que el Pau Barber viene presumiendo que ha follado, luego se saca el 30 compis, que es como, tío, ya está, bueno, ya, relájate, tranquilo. Ya, déjalo, ya está muerto, ya déjalo. Exactamente. Qué bueno, tío. Espectacular. Madre, qué muerto. Me he venido, me he empado yo ya. Espectacular. Y tienes que la Golden Go, que es lo que yo quería también, mola. Golden Go mola. Pues ha sido un plan primer golpe afro a Pau en toda la cara, porque ha sido en plan la primera, y luego Pau, poquito a poco, remontando, pim, pam, sacando, nada, de locos. Oye, es verdad, es verdad, hoja con Blastoise, tú, es verdad que no he tirado, que me lo estaba guardando también para tirar aquí. Espérate, que me la saco más. Pues tiré yo un chollito también a hoja con Blastoise. Tíralle, tíralle. Venga. Tíralle el chollito a Blastoise. No me saqué, no me he sacado aún al, 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 coño, al Charizard, tampoco me lo he sacado. No he conseguido sacármelo, pero bueno. ¿Quién serán los siguientes Popurri? Porque ya han hecho el tri, ojo, tiene brillo, eh, cuidado. Me ha sacado el de Yotto a lo mejor. ¡Uh, uh, uh! ¿Es este? No, 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 no. Ah, no, hostia, qué susto, cabrón. No, 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 no. Esa gata no la tengo. Es la waifu. La waifu del pájaro. Digo, me cago en la puta que ha sacado Blastoise. No, no, uff. No, no, Blastoise no sé qué fondo tiene. Imagino que el del típico de Kanto, de la mapa de Kanto. Nada. La muerta. Y la de 100. Se viene. Ah, vale. Los flotadores, nada. Perfecto. Era, era, era demasiada humillación. Era demasiado humillación. He preferido no usar toda mi suerte aquí ya. Tanto lógico, me ha gustado mucho. Pues, chicos, aquí está el duelecito. Ha sido espectacular. Con remontada, con giros de guión. Espectacular, chavales. A Riven es un placer, tío. Igualmente. Que tengas suerte sacándote lo que te falte. Espero que sí. No, a ver, tú intentaré sacar a Dragonite y a Golden. Tengo casi 80 gemas, más lo será. Sí, te llega para los dos, me imagino. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, chicos, muchísimas gracias, Pau, Afro. Un abracito a los dos. A vosotros. Muchísimas gracias por venir y participar. Mucha suerte. Despedimos aquí el vídeo. Un like, suscribiros a los para más. Y recordad que tenéis el link, tanto de Afro como de Pau, aquí en el link de adquisición de sus canales. Así que, chavales, nos vemos con más. Sí, suerte en vuestras sumons. Y feliz aniversario. Chao. Chao. Yo sí.